va a tener M elementos, entonces la N que me recorre, ¿son listas? No, 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 tiene sus listas, ¿sabes pensarlo desde afuera hacia adentro, no? ¿No? ¿Otra vez? Aquí es la listota, de la listota tenemos tres elementos, tres suplistas, ¿no? Y de cada una de esas suplistas, tenemos aquí adentro, N suplistas, aquí hay N mayúscula, y luego, de cada una de esas, en cada uno de aquí, hay M elementos. Entonces la N que está haciendo, la N está recorriendo cada uno de las primeras sublistas, de la primeras sublistas. Vamos a adaptar a N en un elemento, otra vez, ¿no? Tienes tres listas rojas, ¿no? La N lo que hace es, te fijas en la primera lista, y de aquí, la N, la N, perdón, recorres todas estas, de la primera lista, ¿no? Ya que te fijaste, en cada una de las verdes, ahora quieres recorrer todos los elementos que hay en cada uno de aquí, ¿sí? ¿Estamos? Eso es lo que hemos trabajado por el tiempo, ¿sí? Listas de listas, y eso de inmediato, te genera un ciclo doble, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy poniendo? Primero es, primero recorres, te fijas en una N, y ya después te fijas que hay en esa N, ¿sí, sí, sí? ¿Sale? Entonces, lo voy a poner así, ya recorrí, este, la N, ¿sale? Y ahora lo que tengo que hacer es, recorrer, ¿a quién? Pues a las N, ¿sale? Sí Aquí es un asterisco ¿Sale? Sí Ahí está Y ahora, ¿qué quiero hacer? Dijimos que queremos recorrer todos los elementos, ¿sí? ¿De quién, cómo? Pues a través de la N A través de la N Entonces, tengo que tomar una rebanada ¿Sí? Sí Empiezo en el índice cero ¿Sale? En el índice cero ¿Sí? Te tomas ¿No se ve? ¿Con qué lobo? ¿Con qué lobo? Perfect Este Pues según que sí estoy A ver ¿Cuándo ya tenemos que recorrer a la N 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 Ahí está ¿Ahí está? Sí A ver otra vez Lo que decía es Necesitamos recorrer todos los N Ya está ¿No? Después necesito recorrer todos los N en mayúsculo Ya está Lo que yo quiero es modificar Para cada uno de estos N ¿Sí? Yo voy a necesitar hacerle algo ¿Sale? Entonces Me tomo este N Hago una rebanada ¿Sí? Empiezo en cero ¿Sí? Y luego ¿Qué voy a hacer? Lo voy a explicar así ¿Qué será eso? Indicando el fin Como la N es un arreglo tres dimensional ¿Sí? A través de los ciclos doble Yo estoy accediendo Absolutamente a todos los elementos ¿Sí? O sea En principio estás pensando en estos Uno ¿Sí? Pero si tomas la rebanada También es de posición ¿Sí? Entonces Para unas Is Recorres todas estas N Con todas esas N ¿Sí? Cambias del índice Del arreglo N Entonces estás cambiando De arreglo en rojo Y te fijas otra vez En absoluto De todos Los N y los N ¿Sale? Entonces ese recorrido Lo tenemos que hacer De Desde el índice cero ¿Sí? Hasta el índice Dos ¿Sí? Por eso le pongo tres Porque acuérdense Que es uno antes O sea El primer arreglo en rojo Tiene índice cero El segundo arreglo en rojo Índice uno Índice cero Índice cero Índice dos ¿Sale? Bien Entonces ya tengo identificado El M De todos los elementos ¿Sale? Y aquí Lo que quiero hacer Es ¿Tú nada más Me estoy identificando? ¿Sí? O sea Conforme se va moviendo La I ¿Sí? Dejas fija la I Y te mueves Entre las M's Cambias la I La dejas fija Y recorres Todas las M's ¿Sale? Entonces Lo que estamos haciendo Es una identificación De elementos ¿Sale? Luego ¿Qué hago? Pues Voy a cambiar De Índice De la T O sea A ver ¿Qué hice? La T ¿Cómo está funcionando? Para la T Te estás tomando Te identificaste En el correspondiente N La T Lo que está contando Es el índice De los N ¿Sale? Entonces Si cambia C N También va a cambiar De índice Entonces Estoy haciendo ese ajuste De los índices A través de la T ¿Sí? O sea Dicho de otra manera Te tomas Un primer Renglón ¿Vale? Y de ese Primer Renglón ¿Sí? Identificas A todos los elementos Cambias de índice Te estás tomando El segundo renglón ¿Sí? Y dedicas A todos los elementos ¿Sí? Cambias de índice Recorres Todos los elementos Entonces yo ese cambio De índice Lo estoy representando Con la T ¿Sale? Por eso Lo estoy poniendo Como un incremento Ajá ¿Estamos? Sí, sí Bien Entonces Ahora lo que yo necesito Si ya tengo La modificación De la M O sea Esta M Lo que me construye Va a ser Mi vector inicial ¿Sí? O sea Me va a identificar El pixel Donde yo quiero hacer Este La transformación Y lo que habíamos Y lo que habíamos dicho Acá Pues es De que si te dan El punto inicial Tú lo tienes que multiplicar Por la matriz ¿No? Y eso va a ser Tu pixel Transformado ¿Sale? Entonces esa es la operación Que quiero hacer Ya tengo A la M Minúscula La A Me la tienen que dar ¿Sí? Entonces Como yo ya le dejé Aquí el espacio Para que ingrese La A Aquí lo que voy a poner Pues va a ser La M C ¿Sale? Y tiene que ser Un producto ¿Sale? O sea Es NP Como estamos trabajando Con puras Puros arreglos N-dimencionales Entonces El producto Que me sirve Es Dot ¿Sale? Aquí no me sirve El El producto Material como tal ¿Eh? Con el arroba ¿Sí? Porque aquí hay más arreglos ¿Sí? Con más elementos ¿Sí? Bien ¿De quién con quién? Pues necesitamos A la A ¿No? Con La M Pero hay que tener cuidado Porque si lo dejamos Así tal cual ¿Sí? La operación Que se está realizando ¿Sí? Aquí lo estamos Pensando Como de milones ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos Que hacer Un vector Y para hacerlo Como un vector Pensarlo como un vector ¿Sí? Sería Así como está Es un vector ¿Sí? Pero para transformarlo En un vector ¿Por qué más Vector La operación Ah Transpuesta ¿Por qué? Si no la está puesta ¿No? Ya Entonces es M Punto B ¿Sale? Ahí está Y ahora viene La parte O sea Hasta aquí ¿Hay alguna duda? No ¿No? Hasta la línea Diecisiete Y en particular La línea Diecisiete Ya me crea La transformación En fin De cada uno De los pixeles ¿Vale? Entonces Lo que tengo que hacer Ahora Es Cambiar De su valor ¿Sí? Bien Para ello Una forma Que tiene Este Numpy Es este La función NP punto Fix Y fíjense Redondea Un arreglo De elementos Flotantes ¿Sí? Los cuales Son Es el vecino El entero Vecino Más cercano A cero Pues es lo que Me sirve ¿No? Sí Entonces Pues ya no me la complico Si ya tengo Una función Que me determina El vecino Más cercano A cero ¿Sí? Al valor entero Más cercano A cero Entonces Directamente Esta función La voy a utilizar Para calcular El vecino Más cercano ¿Sale? Ajá ¿Cómo lo vamos a usar? Pues fíjense Pues voy a poner Este Lo voy a poner así Vecino Más cercano ¿Sí? ¿Sí? Y esto Pues va a ser NP punto fix ¿Y a quién se lo tenemos que aplicar? ¿A N? No Al M cero Al M cero Porque el M cero Fue el que transformamos ¿No? Y el M cero Fue el que queremos cambiar Su valor O sea Piénsenlo Como en el dibujito De acá arriba Que el M cero Que el M cero Pues es este cuadrito Que está acá Ya transformado Entonces es el que queremos cambiar De color ¿Sale? Entonces aquí tenemos que poner Al M cero De aquí viene la observación Que dijimos ese rato Cuando tú lo transformas ¿Sí? Dependiendo de la matriz A Puede que el M cero No sea un valor entero ¿Sale? Sí Entonces Nosotros necesitamos también obligar A que ese valor que queremos recuperar Sea un número entero Entonces Otra forma ¿Sí? Aquí lo que dijimos fue Todos Por los Este Enteros Todos los elementos De esta matriz de cero ¿Sale? Aquí Tenemos que poner Un elemento Entonces Escribimos Punto Hasta Hasta ¿Sí? Y aquí Por lo que me interesa es Que sea un entero ¿Sale? Sí ¿Hasta aquí vamos bien? Sí ¿Sí? Entonces en realidad no fue como Complicado Después de todo ¿No? Cambiar este El valor del vecino Más cercano Aquí hay algunos ejemplos ¿Sí? Aquí este Por ejemplo Viene este NP.fix De 3.14 Y se lo toma Como 3 Si tienen un arreglo Entonces se va Elemento a elemento Y si se fijan Todos estos valores Pues los redondean ¿Verdad? Sí Entonces pues es algo Yo quiero Bien Me falta Me faltan dos cosas Uno A mí me gustaría verificar Si el pixel M0 Que calculaste Pertenece o no Pertenece a la imagen Por el final Porque es lo que dijimos Por acá arriba ¿No? Sí Que aquí hay pérdida De información Entonces Nada ¿No? Por curiosidad ¿No? A mí me gustaría saber Si el pixel Que tú modificas ¿Sí? Está ahí O no está ahí Ah, ok ¿Sabes? Sí Y la única información Que yo tengo Pues es a través De El vecino Más cercano ¿Sí? Otra vez Supongamos que En la imagen Original Tus valores son Entre 0 Y 123 ¿Sí? Sí Ya vimos Cómo podemos Encontrar el valor Máximo Y el valor Mínimo De todo Ese arreglo Matricial ¿No? Entonces Supongamos que Tus valores Están El valor mínimo Es 0 Y el valor máximo 123 Y qué tal Si conoces La transformación ¿Sí? El M0 Vale este 183 Pues entonces Ese 183 No pertenece A la imagen ¿Sí? A eso me refiero Bien Bien Entonces Pues esa información Justamente la sabemos A través del vecino Más cercano Porque el vecino Más cercano Es el último Valor conocido De la transformación M0 ¿Verdad? Sí Entonces Todo va Sobre El vecino Más cercano Y aquí me fijo En los índices Voy a poner La coordenada La coordenada De mi vector inicial ¿Sí? La primera coordenada Y el M0 La estoy pensando Como acá arriba Como aquí Ajá ¿Sale? Que el M0 Tiene coordenadas I0 I subíndice 0 Y J subíndice 0 ¿Sale? Entonces Tengo El I0 Y ahora voy a utilizar Otra función De Nubi Que es NP. Logical And Aquí dice Calcula El valor De X1 Y X2 ¿Sí? Y pueden ser De un iterable Entonces Directamente Voy a ver Cómo funciona ¿Vale? Como argumento Le tienes que pasar ¿Sí? Dos valores En este caso Pues aquí Lo que te muestra Son los valores Mulianos Verdadero y falso Lo que hace La función Logical And Es De los valores Mulianos Que tú me das ¿Sí? Hace la comparación ¿Sí? Entonces Pues en este caso Está comparando Verdadero Con falso Te devuelve Falso Pues falso Después Si yo tengo Dos sublistas Lo que está haciendo Es Comparar Elemento Elemento ¿Sale? Y si pones Expresiones Otro tipo de expresiones Pues opera De manera similar ¿Sale? Entonces Lo que a mí me interesa Es andar Comparando Valores ¿Sí? Los valores Primero Aquí Lo tengo que comparar Con el vecino Más cercano ¿Sí? De El primer índice ¿Estamos? De ahí Ya está Todos los demás ¿Está bien? Sí Luego Tengo que tomarme J Pues los J0 Que en los J0 También me tengo que fijar En el vecino Más cercano ¿Sí? Pero ahora Con índice Uno Y así me voy Ya está Todos los demás ¿Sale? Sí Bien Luego voy a poner Este Un ¿Cómo lo escribo? Le voy a poner Una variable Que se llame Ver Le pertenece I ¿Sí? Y voy a usar La función NP. Logical AM ¿Sale? Y aquí ¿Qué tengo? ¿Qué voy a hacer? Fíjense Primero voy a hacer La comparación De I0 ¿Sí? Y a mí me interesa Que en principio Pues ese sea Mayor que 0 Mayor o igual que 0 Mayor o igual que 0 ¿No? Si este es Mayor o igual que 0 ¿Sí? Y lo vas a comparar Con el tamaño De la N Y 0 Y 0 Y 0 Menor Que N ¿Sale? Y voy a hacer Otra variable similar Pero para la J ¿Sí? Y aquí va a ser algo similar Copiar Pero ahora yo necesito Que la J0 Sea mayor o igual que 0 Y que J0 Sea menor que la N ¿Sale? ¿Sale? Bien Por último Esto lo que me dice Es básicamente Verifica si no te pasas Del tamaño de la imagen ¿Sí? Si los elementos Que ya encontraste I0 Y J0 No te pasas Del tamaño de la imagen Porque acuérdense Recuerden que la N Mayúscula Perdón ¿A qué es N Mayúscula? La N Mayúscula Y la N Mayúscula Corresponden A los tamaños De la patria Original ¿Sale? Entonces lo que estoy diciendo Aquí es Fíjate si no te estás pasando ¿Sí? En tamaño ¿Sale? Y ahora Voy a hacer una variable Que se llame Pertenece Y voy a ocupar otra vez Este punto Gnótica A Y ahora voy a comparar A Pertenece I Coma Pertenece J ¿Sale? Bien ¿Alguna duda Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí Bien Bueno Por último Pues yo lo que quiero es Si Si recuerdan Acá arriba Construimos Una matriz De puro ceros ¿Sí? Entonces Esta matriz De puro ceros Es la que yo voy a meterle Todas las modificaciones De las transformaciones O sea Es donde voy a meter Todas las transformaciones Que yo hice a través del MS ¿Sale? Y como hago eso Otra vez Tengo que hacer un recorrido ¿No? Quiero modificar la Y La Y mayúscula La Y mayúscula Es de tamaño N Por N ¿No? Y como lo hicimos acá Primero tenemos que recorrer Con un ciclo Las N Y con otro ciclo Las N Entonces es similar A como lo hicimos arriba Por I En range De la N mayúscula ¿Sí? Y aquí Por I No Por J En range De la N mayúscula ¿Sale? Y ahora fíjense Aquí viene el paso De la muerte Como yo quiero pintar Los que sí pertenecen A la imagen Las transformaciones Que sí pertenecen A la imagen Yo ya las tengo ubicadas Están aquí En la línea 24 Están en la variable Pertenes ¿Sí? Entonces De los que sí pertenecen Son los que yo quiero pintar ¿No? Entonces Lo que tengo que hacer Es poner La variable Pertenece Y me tengo que fijar Bueno, más bien Es un condicional Si Lo que tienes En la variable Pertenece De la T O sea Lo voy a hacer Como ese rato La T Me va a ir moviendo Los índices ¿Sale? Si Pertenece Es verdadero ¿Qué significa eso? O sea Esto lo que contiene Es un arreglo De valores Mulianos Ajá Sí Me fijo En los índices De esta lista De valores Mulianos Si es verdadero ¿Qué significa Que sea verdadero? Pues que Esa transformación Sí pertenece A la imagen ¿Sale? Entonces Lo que yo quiero Modificar Pues es a la Y ¿Sale? Quiero modificar El índice I Y el índice J ¿Cómo? Pues lo tienes Que transformar Tu imagen Original ¿Sí? Con los índices Correspondientes O sea En principio Tienen que aparecer Las nuevas coordenadas De tu transformación O sea Tienen que aparecer El I Cero I ¿Sí? I Cero Con el índice Correspondiente ¿Sale? Porque acuérdense Para cada M ¿Sí? Asocias Un vector Y ese vector Lo multiplicas Por la matriz A De construye De construye El M Cero Y el M Cero Tiene las nuevas Coordinadas ¿Sí? Que es lo que está Acá arriba ¿Sí? ¿Sale? Entonces Estos I Cero ¿Sí? Para cada Píxel Vas a tener Unas coordenadas Entonces Son los que yo Quiero meter Si esas coordenadas Si pertenecen A la imagen Entonces Esas coordenadas Son las que debe De tener La imagen Original ¿Verdad? Entonces Es lo que estoy Escribiendo Acá abajo ¿Sale? Y aquí me falta Entonces El J Cero En el ICT ¿Sale? Ajá Y por último Ya casi Ya casi Necesitamos Ir modificando La T ¿Sale? Para ir moviendo Los índices ¿Estamos? Sí Bien Por último Pues ya nada más Quiero regresar Pues a la Y Después de todo La buena ¿Sale? ¿Hasta aquí Alguna duda? No ¿No? Bueno Pues vamos a ver Si No Vamos a ejecutar Resumiendo Esta función Lo que me hace Es Tú me das Una imagen Tú me das Una matriz A Donde va a estar Representada La transformación Aquí Construyes tu transformación aquí Pixel a pixel Si ese pixel pertenece a la imagen Entonces lo añades en una nueva matriz Y Si no pertenece, pues no lo añades Lo dejas con cero Y luego Pintas o guardas Mejor dicho guardas Los valores De las coordenadas que si pertenecen A la imagen ¿Sale? Bien, entonces voy a ejecutar Pues en principio parece que Pues no hay errores Que va bien ¿Sale? Y ahora si Vamos a hacer unas pruebas Yo ya tengo acá arriba Pues la imagen, ¿no? Aquí está, yo ya tengo la X ¿Sí? Necesito La matriz A La matriz A Pues debe de ser ¿De qué tamaño? Tres N por M A ver, acá había puesto Bueno, pero ya en particular En esta imagen Aquí tengo el tamaño 680 680 680 por 1024 O sea, la matriz A ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Otra vez? ¿Cómo que la resta? 680 680 680 680 Sí, 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 cierto Ese es el asunto Fíjense Aquí es donde no checa Como que lo de la licuaduría Porque uno diría, ¿no? Pues la matriz A Tendría que ser ¿No? Pues según lo que estamos viendo O de 680 Por 1124 O de 1124 Por 680 ¿No? Pero fíjense Aquí el detalle es De que por construcción Tú estás tomándote un píxel Y te estás fijando En esos vecinos Entonces no te estás fijando En toda la imagen ¿No? Te estás fijando Nada más en un pedacito ¿No? De matriz Y de ahí Construyes A los vecinos Más cercanos ¿Sí? Entonces A ver, vamos a hacer unas pruebas Voy a poner La matriz A Como Este A ver, fíjense Para que se parezca A lo que estamos haciendo Voy a poner Voy a poner Coeficiente La matriz ¿Sale? Sí El Necesitamos De la matriz A El A11 El A12 A12 ¿Sale? Necesitamos El A13 Necesitamos El A21 El A22 Así hasta el A33 Y el A23 ¿Sale? Necesitamos estos A ver A ver Díganme un valor Para Este El A1 5 5 ¿Cuál es la A1 12? ¿Cero? ¿Cero? ¿Tres? ¿Tres? ¿Once? ¿Once? ¿Nueve? ¿Nove? 10 centros 7 7 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 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 Ahí está ¿Sale? Entonces fíjense Yo lo que quiero es construir Una matriz ¿Sí? Voy a poner Una variable Que se llame A1 Y en esta variable Voy a poner Un arreglo Que sea Una lista Nada más De El A11 Con el A12 Y el A13 ¿Sale? Sí Si yo Este Ejecuto la celda Aquí el A1 ¿Sí? Tengo estos valores O sea Los acomodan ¿Sale? Voy a hacer algo similar Con A21 A2 Que va a contener Al A21 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 A22 Y A23 ¿Sale? Ajá Bien A partir de estos Yo ya voy a tener A la matriz A ¿Sale? Sí Pero fíjense Hay que tener Cuidado Porque Cuando yo haga La operación Matricial Acá ¿Dónde está? Aquí ¿Sí? Tengo que tener Mucho cuidado Como está Porque La M Múscula Pusimos Que fuera Transpuesta ¿Sale? Entonces Para obtener Un valor ¿Sí? Yo necesitaría Tener O sea Esta M Punto T Es Como un vector Colón ¿No? Para que yo pueda Hacer el Producto Sería un Producto Punto Tendría que tener Pues un vector Ringlón Ajá Sí ¿Sí? Y si hago Más bien Es el producto Escalar Para que Recupere Un numerito ¿Sí? Porque me estoy Fijando En cada uno De los píxeles ¿Sale? Entonces Cuando hago Este Ringlón Por columna Recupero Escalar ¿Sale? Entonces Tengo que escribir De manera Alicuada La matriz A ¿Sí? Que ya no sería Como una matriz ¿Verdad? Sería como Este Un arreglo Este El arreglo Que contiene La información De una matriz ¿Sí? Sí Para que pueda ser Este El producto El punto Do Y me regreso En escala ¿Sale? Sí Pero ahí Bueno M de T Queda O sea No queda Como en 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 Está en columna ¿No? No Originalmente Están en Enreglones O sea Son listas De listas Sí Así Y cuando Le pongo La respuesta Columnas Pero entonces Transpones Este Las listas Como columnas Ah ya ¿Ve? Sí 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 Ya vi Vale Entonces Por eso Lo estoy pensando Así De que aquí Tengo los coeficientes De la matriz ¿Sale? Y esto Los quiero acomodar De manera adecuada De tal forma Que pueda ser El producto Y lo De la escala ¿Sale? Entonces A ver Creo que es este En El punto H Es Aquí Quiero una función Que me construya Pues un arreglo Como Y me parece Que es Un H Stack NP Punto H Stack Ah pero eso es horizontal No yo quiero Verificar A ver Fíjense Esto es lo que me hace H Stack Tú me das Dos arreglos ¿Sí? Y lo que hace Es Este Dos Una especie De concatenación ¿Sale? Sí Pero fíjense Que el resultado Es el que los acomoda Por decirlo De alguna manera Como Columnos Pero no me sirven Las columnas Entonces Me sirven Este Tendría que ser Este Pues con V V Stack A ver NP Punto V Stack Ah pues sí Es decir ¿Sale? Sí Entonces Voy a hacer NP Punto V Stack Y ahora Tengo que poner Pues En una lista A uno Y A dos ¿Sale? Y voy a ver Quien es A stack Ahí está Ahí está ¿Sale? Sí Bien Entonces Ya tengo La X Ya tengo Este A Y ahora Pues va a ser La prueba Al fuego ¿Cómo le llamamos? Transformación Geo Necesito la X Y necesito la A ¿Sale? Y esto lo voy a guardar En una Y ¿Se acuerdan cómo graficar? In show PLT Punto Show Punto Show No Primero es P-U Ajá Que es este Para pintar el lienzo Y si le ponemos Fix size Tamaño Me determina Este El tamaño Del lienzo ¿Sale? Voy a poner que sea Diez con diez Y ahora sí PLT Punto Show In show De Y Y Y acuérdense Que tenemos que poner El mapa de colores Ajá ¿Sale? Que sea Este Gris ¿Verdad? Sí Ahí está Y por último PLT Punto Show Ahí hay show Chaguitos Resígnense No ¿Por qué? ¿Qué dice? No es iterable XY No es un iterable Que dijimos Que era Este Ay Sí Es cierto Está bien Shape No hay que Shape No hay que No hay que Bien Gracias. 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 Ahí está. Ya quedó mi transformación. Ahí está. Ahí está mi imagen. ¿Ya vieron? Ajá, sí está. ¿Eso es por...? Bueno, ¿alentámenos? Sí, sí es. A ver, este... Ahora le voy a poner print. ¿Se equivocó? Sí, sí es. A ver, este... Es... 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 Lo original. Fíjense que la Y tiene el mismo tamaño que la X. Ajá, sí. 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 Eso sí lo determinamos. Sí. Lo que no tiene el mismo tamaño, ¿Sí? Es... Todos estos puntitos que tenemos por acá. ¿Sí? O sea... Que donde sí obtuvimos, este... Valores en la imagen, son los que están pintando. Los que transformó en los que pintó. Y los que no, los dejó en muroseros. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Por qué se ve así? Por la transformación que tenemos este tipo. Ajá, ajá, ajá. ¿Sí? Esto fue por estos valores. Ah, ok. ¿Sale? Si tú le cambias... Si tú le cambias a estos valores... Debe estar dentro de... ¿Se ve? No. O sea, tú viste que ya en el rango, la Y te muestra la matriz de ceros en negro. Ajá. ¿No? Y donde sí tengas este N0 en la imagen, te lo voy a pintar. Y eso depende de la transformación. ¿De cómo le diga yo la transformación? Sí. O sea, lo que dijimos, hemos insistido mucho es de que todo va a depender de la matriz que tú le des. Ajá. Que es la matriz de transformación. Sí. ¿Sí? Entonces, acuérdense que los primeros cuatro coeficientes son los que te dicen si es un escalamiento, una rotación. ¿Sí? Y estos dos valores es como el vector W que dijimos por acá. El que determina las traslaciones. ¿Sale? Los últimos dos. Los últimos dos. ¿Sí? Es como lo tenemos aquí, miren. Es cierto. Sí. El A1-1, el A1-2, el A2-1 y el A2-2 corresponden a los coeficientes de la matriz A. Y son los que te determinan, ¿sí? Cómo modificas el vector P. Sí. Y estos dos, fíjense que no dependen de las coordenadas. No dependen de la I, no dependen de la J. Entonces, son los que hacen que tú traslades la imagen que ya modificaste. Ajá. ¿Sale? Sí. Entonces, es lo que está pasando por acá. Tú me diste la matriz de transformación y ya que la transformaste, la trasladas. Ojo. Si cambiamos estos valores, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner cero y cero. Ojo. Ojo. Sí. Sí. Que es un escalamiento. Sí. O sea, parece como que apachurraste. Nada más. ¿No? Sí. No se movió, pero... No la trasladaste. No la dejaste. No la dejaste. Allí. Y en la otra... Sí hiciste una traslación. Sí, cómo dice. Le voy a poner aquí Este Y vean como está Bien la traslación Si ustedes modifican Esos valores Voy a cambiar Este Voy a copiar Todo esto Esta, esta Y esta Tengo estos valores Voy a cambiarlos Bien Ahora voy a ponerle 1, 0 Menos 100 Ahora si va a ser Este 0 1 Y menos 255 A la madre ¿Sale? Sí Aquí una vez voy a meter Este Esta La matriz A Y aquí mismo En esta celda Voy a ponerla Voy a ponerla La graja ¿Sale? Sí Ahí está Entonces aquí Es otra modificación ¿Sale? Sí Fíjense que todo Que todo es nada más A través de la matriz Ajá Y todo es Con puras transformaciones lineales ¿Sí? Entonces para que el que diga Que no No, no, no Las transformaciones lineales ¿No? Esa es una aplicación ¿Sale? Una más ¿Qué otra transformación tenemos? Ya vimos Digamos que aquí Este Pues sale medio raro ¿No? Aquí se ve Que es este Un escalamiento ¿No? ¿Qué más? Rota No, aquí no aparece Como rotada ¿No? Tendría que Para que rotada Tendríamos que crear Otro W No No O sea W Nada más Te determina Tras relaciones ¿Dónde lo pones? Fá La matriz Lo que te determina Es si lo estiras Si lo volteas Si lo giras Entonces Tenemos la matriz De rotación ¿No? Entonces voy a Pegar otra vez Todo esto ¿Sale? Bueno Que esto también Para hacerlo Un poquito más Sofisticado Pues hace una función ¿No? Ya No 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 Bueno Para crear La matriz De rotación Primero necesito Construir Pues el ángulo Teta ¿Verdad? O un ángulo No necesariamente Teta Pi 6 Pi 6 Pi 6 Pues este lo voy a poner Como Este Para convertir Este en radianes Pi 6 Es ¿Cómo que pi 6? Es dividir Es dividir entre 180 grados ¿No? Ah Si Si Por Pi ¿Sale? NP Por Pi Ahí está Ya tengo el ángulo La matriz La matriz de rotación ¿Qué me dice? Pues el coeficiente A11 es El coseno ¿Verdad? Si De teta El A12 es El seno El seno De teta El A13 es NP punto No No, a ver Fíjense Los que tienen Mis coordenadas De este De la matriz Es El A11 A12 A21 Y A22 ¿Sale? Bueno Quizá Hay los Tengo que haber puesto Este Al revés O sea Este de aquí Y este de acá Son Los de W Y estos de acá Son los de la matriz ¿Sale? Sí Entonces aquí tiene que ser NP punto Ahora sí Bueno es Menos Menos Ajá El seno De teta ¿Verdad? Luego Por último Es Es otra vez Coseno El coseno De teta ¿Verdad? Y aquí le voy a dar No sé El menos Doscientos Y aquí Ahora un positivo Cuatrocientos ¿Está? Ajá Bien Entonces Pues ahora Lo que hicimos La roto Una rotación Una traslación ¿Vale? Cambias el ángulo Aquí fue la rotación De En radianes Pi sextos No Pi cuartos Ah sí Pi cuartos Perdón ¿Qué pasó? Perdón Profe Perdón Aquí conté Bimedios Radianes Sí 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 Y pues así se van ¿Está bien? Este Le voy a dejar aquí Treinta Treinta grados Para que sean Sextos Ahí está Oh ¿Está bien? Bueno Ahora terminamos Obtuvimos Ya sabemos Ya sabemos Ya sabemos ¿Está bien? No